El presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos anunció que había recibido y aceptado la renuncia del titular de educación pública Aurelio Nuño Mayer. Recordó que Nuño contribuyó para desarrollar los contenidos y acuerdos que se tomaron para hacer converger el esfuerzo del gobierno y las demás fuerzas políticas para concretar las 13 reformas estructurales. Como secretario de educación dijo, asumió la responsabilidad de consolidar la transformación impulsada por el gobierno con la reforma educativa. Informó que nombró a Otto Granado Roldán como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública, quien afirmó ha tenido una larga y distinguida carrera en el servicio público. Las prioridades del nuevo titular de la Secretaría de Educación incluirán redoblar esfuerzos para la instrumentación del nuevo modelo educativo, continuar con mejora de infraestructura y reconstruir los planteles dañados por los sismos de septiembre. Soy Danilo Flores Meneses y esta fue mi crónica.